Más allá del estereotipo de violencia, las favelas de Río de Janeiro esconden otro tipo de historias, como la de Viviana Ángel, una colombiana que ha decidido construir aquí su proyecto de vida. Con las mejores vistas de la ciudad, regenta junto a su pareja este bar, situado en la favela pacificada de Babilonia. Al frente de la playa, alejado del bullicio, es como un pueblo. Todo el mundo te conoce, buen día, ven cómo están los meninos, todo el mundo. Entonces es como, wow, ¿qué es una favela entonces? ¿Qué son todas estas ideas que me metieron de las favelas? El nombre del local, Estrellas de Babilonia, es todo un homenaje a los habitantes de las favelas. No todos son bandidos, no todos son ratas, no todos son delincuentes, son personas con luz, con estrellas. Eso es el nombre, Estrellas de Babilonia. Un espacio de encuentro que también ha servido para que los locales descubran las virtudes de su entorno. Hay muchos que nos aceptaron de manera positiva, para otros es una amenaza. Una amenaza que un par de gringos esté en el lugar más estratégico, más bello. Pero también una cosa interesante es que este lugar es estratégico y bello. Ellos se enteran que es eso a partir que empiezan a valorarlo. Y empiezan a valorarlo los que vienen de afuera. Porque más allá de prejuicios, en esta favela, como en cualquier otro lugar de Río de Janeiro, los niños celebran con la misma alegría los triunfos de la canariña. Hoy ha ganado Brasil y aquí es día de fiesta. ¡Gracias!